Un vigilante fue asesinado mientras departía con otros dos vigilantes de la zona de bebidas alcohólicas. De acuerdo con la policía, sus mismos compañeros lo asesinaron después de una discusión. El crimen sucedió en el cantón Suchiranguito de Apopa, en la entrada de las bodegas de la empresa para la cual laboraban. En otro hecho, en la calle Castillo, entre la 18 y la 20 Avenida Norte de San Salvador, un hombre sin identificar, de entre 40 y 45 años, fue degollado por otros sujetos. Se desconoce la causa de la muerte. El hombre ingería bebidas alcohólicas en la zona. La persona estaba tomando junto a otra persona y sin mediar palabra le incrustan una tijera en el cuello. Y eso fue lo que le causó la muerte. Luego estos sujetos huyen con rumbo al mercado de este tinete. Las autoridades no registraron capturas por los delitos y se desconoce el paradero de los hechores. Y como es costumbre, no hay testigos de lo ocurrido. Ante este tipo de casos, las autoridades hacen el llamado a la población a denunciar para dar pronto con el paradero de los implicados. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.